Buenos días vecinos y vecinas a golpe de apodo seguimos con el listado que don Indalecio Maguilón Carrelón a lo largo de varias décadas consiguió realizar libreta en mano y a pie de calle cualquier investigador de lo etimológico Vamos a seguir con su listado y seguimos de la siguiente manera Miguelas, Minas, Mindorros, Micaelos, Misnidas, Modistos, Moigos, Molíos, Molineros, Monas, Moneas, Monjas, Monjos, Moquitas, Morachos, Moras, Morcilleros, Morenas, Moros, Morunos, Mosquitos, Motrices, Mozancos, Mozos, Mulatos, Murcianas, Muricios, Murres, Múos, Nanas, Nanos, Nenes, Nenincos, Navegas, Naveros, Nazaret, Nicolases, Nicolasas, Obispos, Homingos, Ojitos, Orejas, Pachines, Pachos, Paitos, Paulos, Pajeros, Palacios, Palmeras, Paletas, Palomos, Panaderos, Panaeros, Pancharrás, Panes, Panocho, Pañeros, Parejos, París, Parrales, Parraos, Parras, y Pastoras, Patagachas, Patas, Patas Cortas, Patatrás, Pates, Patés, Pastos, Patarratos, Patatinos, Patetas, Patrones, Peces, Pedreños, Pelagatos, Pelahillas, Pelahos, Pelayos, Pelonas, Pelotos, Pelotos, Peluchos, Pelavivos, Pelúos, Peñalejas, Pepejuanes, Pepetos, Peñas, Pepones, Pepotes, Pequeños, Pequeñinas, Perales, Peretes, Perles, Pericales, Peperrojas, Pericón, Pericones, Pelas, Peruchetes, Perras, Perogordo, Pesetas, Pestañas, Piallos, Piazos, Pigantes, Pigardías, Pinchapuertas, Pinchernos, Pichongas, Pichos, Pijillas, Pijones, Pijulitos, Pinaros, Pintas, Pintaos, Pintos, Piñeras, Píos, Piotos, Pipas, Pirrinos, Pitilines, Pitis, Pidusos, Pidusas, Pleideros, Plateros, Platilleros, Ploras, Pololos, Pollitos, Pollos, Ponzas, Popos, Portillas, Porras, Porrones, Pregoneros, Pulgas, Pulias, Puñales, Puñitos y Puraos. Con la letra P os dejamos hasta la próxima semana.